Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona, estoy en el reto Código de Uazanga. Hoy es el día número 30 y voy a hablarte de lo que es la perseverancia para mí. Perseverancia es querer, lograr algo y siempre, todos los días, cuando me levanto, puedo hacer una acción que me lleve a lograr esa meta todos los días, independiente del resultado. Lo único que sé es que la acción la tengo que hacer todos los días para que me acerque a la meta. También estaba evaluando algo acerca de la perseverancia, no solamente es hacer todos los días algo, lo importante es saberlo hacer con técnica, porque resulta que, digamos, yo estaba haciendo cosas porque me considero una persona muy perseverante, soy una persona muy perseverante cuando quiero algo, voy por eso y hasta que no lo logro, digamos, no estoy bien, no estoy contenta. Pero resulta que a veces por falta de conocimiento hacemos las cosas con perseverancia, pero mal hechas. Entonces, no sirve. La perseverancia sirve, pero con conocimiento. Es por eso y es una de las razones por las que yo estoy en este momento en este grupo del Dream Team, el grupo élite, el grupo de Uazanga, porque estoy relacionada con un grupo de expertos, con un grupo de personas que hablan y me enseñan estrategias y que realmente todo lo que yo hago lo hago con un propósito y lo hago con dirección. Eso es lo que realmente vale la pena. Bueno, los dejo, suscríbete en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.